Bueno amigos, en este video les voy a enseñar donde está el Forbite número 21 que se encuentra en un edificio de metal, en una llama así que vamos, ya está en Changirito Chatarra la ubicación se encuentra aquí en Changirito Chatarra acá arriba donde está esta estructura gigante de llama para que lo vean, ahí es donde se ve ese llama gigante metalizada vamos a acercarnos un poquito más ya no puedo poder encontrar aquí, esta es la única llama de metalizada a ver, vamos a ir ahora no hubo cofre voy a estar aquí, voy a estar en este lugar ya no se sabe ahora sí vamos a ir ahora sí vamos a ir vamos a ir ahora sí vamos a ir vamos a ir Gracias.